Música Muchos han escuchado hablar de los famosos cuellos o tortugas, tanto para ir a pescar y demás. Nos dimos cuenta que prácticamente de estas piezas en colores lisos no hay. Y nosotros decidimos sacar nuestra propia tortuga, nuestro propio cuello, en colores lisos. Pero no solo en colores lisos, también buscamos tela de bambú. ¿Por qué? No nos olvidemos que el bambú tiene un filtro absoluto, filtro 100, más una capacidad de respirabilidad 6 veces mayor que la de la piel. Muy buena elasticidad, muy buen largo, muy buena terminación en los bordes, no está cortado al bies, de forma que no se va a deshilachar. Esto es una excelente solución que plegado, ¿sí? Lo llevamos en cualquier bolsillo para no olvidarlo. Ahora, como siempre, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!